Ahora, deshacerte de libras y pulgadas que no quieres, nunca ha sido más emocionante. Presentamos el totalmente nuevo Accelerate DVD Experience de Zumba Fitness. Zumba Fitness es el revolucionario programa de ejercicio que es tan divertido que nunca se siente como ejercicio, y es efectivo. Cada movimiento de baile Zumba ejercita lo de arriba, lo de abajo y todo lo del medio de tu cuerpo. Para un ejercicio completo que levantará tus caderas y moldeará tus muslos y piernas, quemando grasa y calorías con increíbles resultados, sin dietas horribles ni ejercicios agotadores. Y con estos increíbles movimientos de baile moldeadores, tendrás los abdominales más sexys, planos y firmes de tu vida. Así que prepárate para deshacerte del ejercicio y unirte a la fiesta con Zumba Fitness. Zumba Fitness es más que un ejercicio que te puede ayudar a perder peso. Es una fiesta que hace que el ejercicio no se siente como ejercicio. Y cuando te sumerges en la experiencia de Zumba, te sientes fatalecida, llena de vitalidad, llena de fuerza y confianza. Es por eso que tanta gente ha escogido Zumba Fitness como la divertida y fácil forma rápida de eliminar peso y reducir tallas. Zumba Fitness.